¡Pelaria, buena acción! ¡Alarco! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Aaah! ¿Quién defió a la TEN? ¡Golazo! ¡Qué joder! ¡Madre! ¡Aaah! ...que aportó hace un ratito a Rodrigo. Me llevo para afuera ahora. Vinicius, le gana a Foy, le pone el cuerpo, arco... ¿Qué tipo te hizo nada? Vinicius, a Foy, que lo golpeó del argentino. En ese duelo... ¿De qué se queja si no le hizo nada? Ahí, lo piso. En la versión, este duelo viene del 11 de enero. Se habló mucho de este uno contra uno. Ayer no me la riendo. ¡Ya! ...de primera juguera a Vinicius. ...y la va dejando para mentir. ¡Venga, de mentir! ¡Fede! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Fede, por qué bien! ...puedes marcar una diferencia. Yo creo lo mismo. Para mí había falta antes. Independientemente de la... ¡Tanquí me disteñí! ...y la idea se utiliza muy bien. Esa secuencia... ...y la va dejando para mentir. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Vaya bien, hijo de puta! ¡No puede ser otra vez! ¡No! ¡No! ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Gol! ¡No les vienen unos pu... ¡Indiscutible la victoria de Villarreal! ¡Bueno! ¡Están repasando la jugada en el final! ¡Cama venga! ¡Mexico! ¡Ya! ¡Pégale, Vinny! ¡Vinny! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Vinny! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Bien, así! ¡Vamos, Asensio! ¡Vamos, Asensio! ¡No! ¡Ay, casi! ¡No, por poquito! ¡Casi, Asensio! ¡Uf! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien, Militao! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien Ceballos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Bien Clasificados! ¡Bien! ¡Bien!